PRODUCCIONES PEGASO ARRANCAMOS DE SU MANERA PARA QUE SE BAILE GOCE LAS CUMBIA DE GUATEMALA EL REY DEL BARRIO SEGUIDO EL PACHUCO ARRANCAMOS DE SU MANERA LUMBIA PARA VEGA VENGA EL CHINICHA AHÍ NOS ACOMPAÑA YA ESTÁ AQUÍ LA FAMOSA NICOLE LE PASO UN SALUDO EL MAROMERO DE LA SALSA LA FAMOSA CHICA BOMBÓ LA FAMOSA CHICA BOMBÓ LA FAMOSA CHICA BOMBÓ LA FAMOSA CHICA BOMBÓ EL SABOR QUE LA MÚSICA RITMO Y EL SABOR LA FAMOSA CHICA BOMBÓ CUANTO BAILO LA FAMOSA CHICA BOMBÓ La negra ruana, cumbia, vestimos los ruanos, bienvenidos, como dice la ruana, la gente que baila bonito, buenas noches. Ahora que ve que el sabor dice el famoso cordomín, el famoso cordomín, toda la perra vida ha salido en mano, sí señor, toda la perra vida ha salido en mano. Cumbia, Cumbia, Celita, Club Santo Rico, la familia Millán, Mecanalito Carlitos, sí señor, baila y lo bonito, chamaco feo, sale. Perillo el Ray Gosa, sí señor, para Vaga Nicasca, toda la banda Joaquín desde Santa Elena, con el tambo, la negra ruana, mi primo. El Ray del Barrio El Ray del Barrio Cumbia, para Vaga Venga, los ricos Venga, el sabor Sí señor Llegó mi comadre Iztana Sentimientos Latinos Mi comadre Iztana Sentimientos Latinos Sentimientos Latinos Esa noche el Ray del Barrio Maravillano El Ray del Barrio El Ray del Barrio El Ray del Barrio Aguario